Un proceso que no tiene nada de privilegios, o bueno, un producto estándar, ¿cómo le da privilegios a System? System, no sé si se puede, lo van a ver. Es notepad, System. Entonces esto, como pueden ver, es lo que hacemos en, digamos, nosotros, creando exploits, y nos permiten poder elevar privilegios de un proceso menos privilegiado a otro proceso con mayores privilegios. En este caso, System, y recuerden que con System, ustedes pueden, por ejemplo, ejecutar minicads, y luego ampliarse toda la SAM y obtener los hashes, ¿no?, de la computadora, de todo lo que está guardado allí, o hacer lo que ustedes quieran, bueno, al final es lo que tengan que hacer para, digamos, poder realizar correctamente lo elaboro, depende de lo que tengan que realizar en la computadora, pero esto es lo que nosotros hacemos diariamente, y espero que les haya servido para que puedan entender cómo son los procesos, ¿no?, de creación de exploits. en Microsoft Home, desde un parche, difiando la vulnerabilidad, un parche de seguridad, y en este caso, como partiendo de un bloco de voz. y en Windows 8.1. En la próxima ocasión, tal vez sea en Windows 10. Bueno, eso ha sido todo, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tu presentación. La verdad que ha sido bastante interesante ahí ver en tiempo real, en plazo, ¿verdad?, realizando muchas oportunidades para este mismo tiempo con nosotros, el apoyo siempre a nuestras actividades. O sea, de verdad, te agradecemos. Esperamos ver, seguir viéndote, compartiendo ese conocimiento. Sí, gracias a todos, y como le digo, siempre gracias por la invitación que me hace a ojos y me la extiende, y muy gustoso siempre de estar, ¿no?, hablando un poco de esto. Excelente. Pues, que tengas felicidad todo el día para ti. Nosotros aquí seguimos. Ahora... Me tengo el placer de presentar a un excelente compañero que... La oportunidad de pertenecer a agua me ha dado poder compartir con él en varios eventos. Es una persona con mucha experiencia. Es un miembro activo desde el capítulo de Bogotá. Mi amigo y compañero Giovanni Cruz Forero, que además de tener un montón de años de experiencia en el área de ciberseguridad, sus propias empresas, sus propios proyectos, es alguien que... que siempre está dispuesto a apoyar a todas las comunidades, a apoyar actualmente, apoya a BiHacket Pro, a Hacklab, a Barcam, Security Vision... Y, claro, OWASP también tiene la oportunidad de tenerlo en su equipo. Sin más, les dejo con mi compañero Giovanni y su charla de OWASP Dragon. Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Zaira. Muchas gracias. ¿Si me escuchan bien? Perfectamente bien. Ya puedes compartir tu pantalla. Vale, súper. Bueno, les presento por ahí... Acá está la presentación. Ahorita vamos al demo. Bueno. Algo, primero que todo, quiero resaltar y agradecer el apoyo de todo el equipo, de todos los que están organizando, de todos los que... Yo solamente estoy dando una charla, sé que hay por detrás, sobre todo el capítulo de Panamá, que básicamente se puso esto en... Hizo que esto sucediera. Muchísimas gracias a ustedes por hacerlo realidad. Y, bueno, esta charla también la tenía por ahí presente. Luis, que es ahorita el líder del capítulo de Bogotá, me ha dicho ya miremos esta herramienta, se ve interesante. Y, bueno, eso es lo que les quiero presentar, lo que he podido ir mirando. Ahí ven mi presentación, ¿bien? Sí. Sí, perfectamente. Listo. Perfecto. Entonces, este es uno de los muchos proyectos que tiene OWASP. Es muy interesante todo lo que se puede hacer con ellos. De verdad que también la invitación, como siempre, es revisar todo lo que hace tanta gente dentro de OWASP. Y, bueno, es contarles un poquito de TreadDragon y por qué hablarles de este software, porque muchas veces dentro de lo que hablamos de nuestro ASVS o de lo que digamos dentro de nuestros ciclos de desarrollo seguro, una parte fundamental para poder identificar qué es lo que nos puede llegar a pasar es poder precisamente hacer esa identificación de amenazas. Si no siempre es tan sencillo o muchas veces no es tan claro, entonces a veces se complica todo el tema, ¿no? A veces no es tan fácil. Parece fácil, pero no es tan sencillo cuando uno se sienta y se pone a mirar cómo es todo el modelamiento de la aplicación, poder entender absolutamente todo y empezar a aplicar todo el tema. Y por eso esto es una de las muchas aproximaciones que tiene OWASP. Existen otros proyectos relacionados a identificación de amenazas o modelamiento de amenazas para las aplicaciones. Este es uno de ellos y por eso se los quiero presentar. Me parece muy interesante lo que han logrado y, bueno, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Antes de empezar, como tal, en la solución, en lo que hace el software, también les quiero contar un poquito de qué es un data flow, un diagrama de flujo de datos. ¿Por qué? Porque es una parte fundamental dentro de todo esto que vamos a empezar. Acá ustedes están viendo este de Netflix, por ejemplo, donde tenemos diferentes elementos de los que se encuentran relacionados en el flujo de diagrama de datos. Esto es algo que viene desde los 70s. Básicamente lo que les permite es explicar cualquier proceso. Pueden ser procesos de negocio, procesos a nivel, como lo estamos viendo acá, de software, de aplicaciones. Puede tener aplicación desde la parte física, desde la parte lógica. Lo importante es saber, pues me ayuda a poder contextualizar cómo funcionan los procesos y cómo de alguna manera se pueden mejorar. Eso es básicamente lo que se busca con estos diagramas de flujo. Y tiene tres componentes principales que ustedes los pueden ver acá, que son los procesos como tales, que son cada uno de estos. Entonces, miren, para Netflix estará el proceso de generar los recibos de los clientes, pagar la suscripción, buscar películas, hacer una autenticación, buscar detalles acerca de las películas y ver una película. Esos son los procesos principales que digamos que tiene Netflix. Dejé este ejemplo porque me parece que muchos de nosotros hemos utilizado la plataforma, entonces entendemos en general de qué estamos hablando. Por otro lado, están las entidades externas. Como ustedes ven, acá tenemos dos entidades externas. Son entidades que aunque son parte de los flujos como tal, no están dentro de la aplicación. Sí, son externos totalmente y efectivamente miren que para de nuevo en este ejemplo que estamos viendo, está el banco. Es el banco, el que sea, que está de alguna manera haciendo la verificación de la suscripción y está el usuario de Netflix. O sea, es un usuario que somos nosotros quienes estamos pagando un abono para poder ver lo que queramos de contenido en Netflix. Entonces, ¿qué flujo se está generando dentro de todo el tema? Entonces, ya acá podemos empezar a meter. Bueno, y el último, que son estas partes de acá que son el almacenamiento de datos, donde miren que está una base de datos de las películas y una base de datos de usuarios. De una manera muy sencilla, podemos mostrar todo el flujo de negocio de lo que hace Netflix o el diagrama de flujos de datos de Netflix. Entonces, miremoslo rápidamente. Bueno, y las conexiones obviamente entre cada uno de ellos. Entonces, está el usuario, el usuario se autentica, tiene sus, bueno, tiene una parte para autenticación que va hacia el proceso de login. Tiene una parte donde están los detalles de la cuenta, donde se hace el pago de la suscripción. Y este pago de la suscripción, que es un proceso que de alguna manera en una parte tiene al usuario Netflix, por el otro lado está el banco, donde están los detalles del usuario, de la cuenta del usuario y la verificación del pago de la suscripción, y es que lo genera directamente el banco. Y el banco también tiene una relación con una confirmación de pagos que genera esos recibos, que es otro proceso que tiene por dentro Netflix, y entrega los recibos de pago al usuario de Netflix, ¿vale? Eso, digamos que de alguna manera, esa es la relación que tienen estas entidades externas dentro de los procesos. Ahora, ¿qué pasa cuando el usuario se autentica? Cuando el usuario se autentica, se hace una primera verificación con uno de los elementos de almacenamiento de datos, que es la verificación del usuario como tal, pues, de las credenciales que se están utilizando. Y se confirma el tipo de cuenta desde esa base de datos, después de que se hace la verificación de las credenciales que está colocando este usuario acá. Se confirma el tipo de cuenta y con esa confirmación de la cuenta, pues, básicamente, este proceso de login se conecta con el proceso de búsqueda de películas. Acá están las búsquedas del usuario, ¿sí? La búsqueda que él puede hacer, y eso va a este proceso que lo que está básicamente lanzando es información de búsquedas, los datos de búsqueda que está haciendo el usuario que van a la base de datos de películas y de ahí se generan los detalles de la película, se generan los detalles de la película, también este proceso puede hacer de alguna manera peticiones dentro de este proceso, y este proceso lanza la selección de películas, que es el que permite que el proceso de ver la película se ejecute. Es sencillo, es de alguna manera, miren que... A ver, no me están diciendo, no sé si el sonido está saturado, si está saturado, me confirman. Bueno, básicamente lo que está pasando acá es de alguna manera sencilla, estoy describiendo todo el proceso de lo que pasa en Netflix, desde el usuario, pago y ver su película o el contenido que quiera ver, ¿vale? Eso es, ¿por qué se los explico? Porque es uno de los elementos principales para poder luego utilizar de manera correcta el Thread Dragon. Entonces, por eso creo que es un elemento fundamental que se tiene que tener en cuenta acá, que me parece muy importante que lo puedan entender para después, también poder colocar sus aplicaciones de la misma manera, porque eso es lo que vamos a hacer básicamente en el modelamiento de amenazas. Entonces, Thread Dragon basa todo el modelo, o el modelo principal como nació Thread Dragon, lo basa en Stripe, de pronto lo más ya han escuchado, es una de las aproximaciones de modelamiento de amenazas, esta es utilizada por Microsoft, y en Stripe básicamente lo que tenemos es que cada una de estas letras está generando uno de esas amenazas, una de esas amenazas que de alguna manera puedo llegar a descubrirla, entregarla o identificarla dentro de cada uno de los elementos que estoy explicando aquí dentro de este elemento, ¿vale? Lo puedo automatizar, lo puedo hacer de manera manual, pero la idea es que estos diferentes elementos que estoy pensando, que estoy planteando, que estoy proponiendo acá, los puedo asociar a cada uno de estos bloques que he generado en el diagrama de flujo de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene Stripe? Stripe básicamente tiene spoofing, entonces básicamente lo que yo estoy diciendo es que una persona, un programa, una conexión, se puede hacer o puede falsificar la identidad de otro, entonces a eso se refiere esa S de spoofing dentro de la primera parte de Stripe. La siguiente es tampering, que es la manipulación de diferentes maneras, de manera intencional, de el producto o el flujo mismo de los datos, ¿vale? Entonces, eso seguiría la T. La R es de repudio, entonces básicamente lo que yo estoy buscando es que no haya repudio, o sea que cualquier evento que suceda de manera válida no se pueda decir que no sucedió o no se pueda echar para atrás, entonces eso es lo que estoy haciendo dentro de la parte de repudio. El siguiente es la fuga de información, entonces de alguna manera es que de manera intencional se está entregando información acerca de datos sensibles, tecnologías, información dentro de toda la aplicación. La D va enfocada a negación de servicio, denial of service. Cualquier tipo de ataque que pueda afectar la disponibilidad del servicio, pues está clasificada dentro de la D. Y por último, la E, que es la elevación de privilegios, y es la manipulación de alguna manera, uno de los flujos de datos o alguno de los bloques que estamos viendo ahí, que permitan que se haga una elevación de privilegios, y esa elevación de privilegios permita, no sé, la explotación de un bug, como están explicando ahorita, o diferentes tipos de ataques existentes. Fíjense que acá lo estamos viendo como amenazas, no un ataque puntual, sino lo estamos viendo como amenazas, por eso está haciendo esta clasificación. Y fíjense que básicamente lo que estamos haciendo es que en seis diferentes posibles amenazas, estoy de alguna manera incluyendo todas las posibles vulnerabilidades existentes, y cómo pueden llegar a afectar mi aplicación. Entonces, ¿por qué les explico Stripe? Porque fue como nació 3Dragon. 3Dragon nació colocando todos los límites de las aplicaciones o ese modelamiento de amenazas bajo Stripe. Ha ido evolucionando, y la última versión que tiene, también incluye nuestra actividad de la seguridad, que es imposible no nombrarla en algún punto, y de acá también puedo sacar diferentes amenazas, que puedan de alguna manera, o sea, aparte de lo que tengo en Stripe, podría llegar a ser una clasificación de las amenazas, que puedan llegar a ser un impacto de la integridad, de la confidencialidad o de la disponibilidad de la información. Entonces, eso sería la siguiente parte, como podría ser esa clasificación de las amenazas. De nuevo, piensen que las amenazas las tengo que unir a cada uno de esos cuadritos, y es lo que voy a hacer. Y por último, en la última versión, también parte de la inclusión de nuevos modelos para la generación de amenazas, está el Lindum, que es un modelo básicamente enfocado en amenazas a nivel de privacidad, ¿vale? Entonces, eso es lo que está buscando Lindum. Entonces, dependiendo mucho de esa visión que yo pueda tener acerca de mi aplicación o acerca del proceso, sea cual sea, piensen que acá no tiene que ser aplicaciones. Obviamente, generalmente, hablando en OWASP, estamos hablando desde una perspectiva de aplicaciones, pero se pueden ver desde diferentes procesos. Entonces, también pueden ser procesos propios de negocio que, de alguna manera, en algún punto, se lleguen a ver afectados por amenazas de privacidad. Entonces, acá, como ustedes ven de nuevo, el nombre es el crónimo de cada uno de los elementos que se pueden llegar a enfocar. Entonces, ¿qué tienen? El primero es el Linkability, que es la posibilidad, de alguna manera, sin conocer información de diferentes objetos que se encuentran dentro de los flujos de información que yo los pueda llegar a correlacionar, ¿vale? Eso quiere decir que, por ejemplo, sin conocer exactamente un correo electrónico, por medio de un ID, yo pueda llegar a ese correo electrónico, luego con ese correo electrónico pueda llegar al nombre de la persona, de pronto sus datos personales. Entonces, por ahí va la forma en la que yo puedo empezar a unir información que me permite identificar un elemento específico. El siguiente es la posibilidad de identificación de diferentes puntos de entrada en la aplicación como tal. O, bueno, se los vuelvo a decir mucho a nivel de aplicación, precisamente por lo que estamos, pues, por ser OWASP, pero piénsenlo como en cualquier proceso que se puede llegar a utilizar. El siguiente, no repudio. Entonces, el tema de no repudio lo habíamos hablado en Stripe, que es ese tema que, de alguna manera, si se genera este evento de manera válida, pues, simplemente no se pueda decir que no sucedió. Y, bueno, todo esto que estamos diciendo, de alguna manera, son amenazas que se están generando directamente hacia cada uno de los elementos del diagrama de flujo de datos. Adicionalmente, tengo el tema de detectabilidad, que, básicamente, qué tan sencillo es que un adversario pueda llegar a distinguir un ítem que sea interesante acerca de si los datos existen o no, sin importar si puede leer el contenido como tal. Entonces, un ejemplo acá clásico es cuando, no sé, por problemas dentro de la forma en que se manejan los errores o los mismos mensajes que entrega el login de una aplicación, yo puedo detectar si el usuario existe o no. No es que pueda leer información acerca del usuario, no es que esté atacando la base de datos y extrayendo los nombres de usuarios, sino que en la misma aplicación está diciendo, no sé, el clásico ejemplo de WordPress de el usuario existe o este usuario no existe o decir la contraseña es equivocada, no sé. Cosas así. A eso se enfoca el tema de detectabilidad de información, ¿sí? Si el adversario en realidad puede encontrar algún elemento de interés. El siguiente será también uno de los de Stride que decíamos ahorita, que es esa fuga de información que de alguna manera el adversario pueda obtener contenido de datos que puedan ser importantes dentro de un objeto o un sujeto, dependiendo de lo que tengamos dentro del modelo de seguridad propio de la aplicación. El siguiente es el on-awareness o la falta de contexto o no, de sensibilidad. Acá básicamente este on-awareness se refiere a que de alguna manera los datos que se están recolectando no son, o sea, la recolección, el procesamiento, el almacenamiento o las actividades que están relacionadas al nivel de compartir la información. Los datos de información de alguna manera no son claros cómo se están tratando y pueden llegar de alguna manera a afectar la información que se está compartiendo. Una vez más, recuerden que estamos hablando de un modelo para amenazas a nivel de privacidad. Y por último está todo el tema de no cumplimiento de políticas o consentimiento de la información. Obviamente acá un elemento que es importantísimo dentro de todo este modelo, dentro de la posibilidad de ver desde esta perspectiva el modelamiento de amenazas es, por ejemplo, los temas de GDPR. Obviamente en muchos de los países de nuestra región sin duda hemos visto que las leyes de protección de datos personales se han vuelto cada vez más complejas, más importantes, más relevantes y eso hace que de alguna manera necesitemos estar pendientes de qué puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque pues simplemente un cumplimiento dentro de cierto tipo de normas puede acarrear sanciones, puede acarrear problemas para la empresa hasta el cierre. Entonces el tema es cada vez más crítico. Estas serían las tres aproximaciones. Entonces recuerden que básicamente a estos objetos puedo aplicarle cualquiera de estos modelos. El que sea más fácil, el más simple sería pensarlo a nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Si quiero ir un poquito más allá, ya puedo colocar elementos específicos que puedan ser, o Stripe, que Stripe lo habla de una manera muy general a nivel de seguridad de la información. Pues ya es un modelo comprobado con muchos años. O por otro lado, puedo ir a un modelo mucho más enfocado en amenazas de privacidad utilizando link. ¿Listo? Eso era básicamente como esa parte de introducción antes de llegar a 3Dragon. 3Dragon es, como les dije, un proyecto OWASP. Todavía está en incubator, pero es muy interesante todo lo que han logrado. El proyecto, básicamente, si ustedes ven la página, el desarrollador del proyecto ha estado muy enfocado en la experiencia de usuario, que sea sencillo de usar, que de alguna manera el modelamiento de amenazas no se hace dolor de cabeza, que muchas veces es o que no sea tan complejo como muchas veces se convierte. Y eso es lo que buscó el desarrollador y me parece que lo logró bastante bien. Tiene interfaces web, interfaces de escritorio para los diferentes sistemas operativos, hay para Linux, Mac y Windows. La interfaz web tiene algo muy interesante, que es la conexión directa con Github, lo que quiere decir que dentro de los repositorios ustedes pueden colocar su modelamiento de amenazas de manera directa cuando hacen la conexión de sus repositorios con 3Dragon y él automáticamente empieza a sacar archivos JSON con los resultados y parte de la información de lo que se está logrando. Entonces, bueno, ya para no hablar mucho más del tema, voy a cambiar por acá... Acá con la presentación y les voy a mostrar en este caso... Bueno, voy a mostrarles... Espérenme... Por acá... Esta... 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 Bueno, ¿qué tengo acá? Yo básicamente lo primero que quiero compartirles pues es la documentación, esta es la documentación oficial del proyecto. Acá pueden ver... La documentación es bastante sencilla, básicamente es una documentación muy intuitiva, de la misma manera que son las interfaces que se pueden utilizar, están tanto las interfaces web, como les dije, la aplicación de escritorio, que ya también se los voy a mostrar. Ahí está la disponibilidad, cómo empezar, cómo hacer todo el trabajo, que esto es lo que ya vamos a ver, y por qué les expliqué los diagramas de flujo de datos, porque básicamente, como lo pueden ver acá, ahí está la importancia, aquí está parte de todo lo que se puede llegar a hacer, o de lo que existe para conectar los diferentes elementos dentro de las aplicaciones. Entonces, aquí están los diferentes temas que se pueden utilizar. En el repositorio van a ver las diferentes versiones, ahorita están versión 1.3.1, que fue sacada en octubre de 26, y ahí están los diferentes paquetes, Windows, Mac, Linux, como les dije, diferentes arquitecturas, diferentes tipos de sistema, y este adicional, este threadragon.org, es un demo de la versión web, aunque la versión web la pueden lanzar de manera sencilla, ya sea con un docker, ya sea con otro tipo de aplicaciones, es fácil de lanzar. Acá también pueden hacer su autenticación con GitHub, y esa autenticación de GitHub, básicamente les va a permitir de manera sencilla el uso de la aplicación directamente, ¿vale? Entonces, bueno, eso es parte de lo que se puede hacer. Acá está ya la aplicación como tal, esta es la aplicación threadragon, la aplicación de escritorio, y si ustedes ya tienen un análisis de alguna de sus aplicaciones, desde acá directamente lo pueden abrir, acá van a guardar los archivos de manera local, no van a estar dentro de sus directorios, porque acá no les permite todavía conexión, no tiene API, no tiene absolutamente nada, para hacer una conexión directa, de pronto su repositorio de GitHub y sacar la información y guardar. Eso no está por ahora acá, pero les puede permitir hacer la creación. También pueden crear un modelamiento de amenazas totalmente nuevo, desde esta, o pueden utilizar un modelo, donde ustedes ya pueden ver los diferentes elementos, de nuevo que miren, es esto que habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué hay acá dentro de estos elementos interesantes? Primero que todo, están los elementos que ya les había explicado dentro de un flujo de datos, y uno que no vimos antes, pero que es interesante y que es parte de todo el modelo, son todos los límites de confianza que pueden existir. Entonces, miren, que acá para este ejemplo, está el tema de que existe un límite de confianza entre el navegador y la aplicación web. ¿Vale? Que acá, de alguna manera, hasta acá estoy llegando a un límite de confianza, donde estoy en esta parte interna, y obviamente aquí estoy hacia el exterior. Este, por ejemplo, será un actor externo, como les había dicho. Acá están los procesos, y estos son elementos de almacenamiento. ¿Qué tenemos acá? Cada uno de los flujos que existe, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, para este caso, diferente a lo que habíamos visto en Netflix, entonces estamos diciendo que el browser hace peticiones web a la aplicación, tenemos respuestas, tenemos estos límites de confianza existentes, y acá tengo algunos elementos de confianza que se están comunicando, perdónenme de almacenamiento, que de alguna manera están, por ejemplo, tienen la información acerca de la configuración de la aplicación web, que se le está enviando a la aplicación cuando se hacen las peticiones, están el tipo de mensajes que se envían dentro de la cola de mensajes, están los procesos en la parte de toda la aplicación, está la configuración del worker, la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que acá, entre los diferentes elementos, hay niveles de confianza, que eso generalmente se tiene entre front-end, back-end, entonces básicamente esto de ejemplo se los demuestra. Acá, como les había contado, ustedes pueden hacer la utilización de los diferentes elementos, entonces está Stripe, Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Lindon, que están como la posibilidad de ver los modelamientos de amenazas desde cada uno de ellos. Para el modelamiento de amenazas es algo interesantísimo que tienen acá, bueno, acá están viendo el diagrama, el diagrama lo pueden editar como ustedes necesiten, pueden hacer diferentes tipos de conexiones, estas son las conexiones que se hacen entre los diferentes elementos, entonces elementos de almacenamiento y procesos, o como ustedes lo quieran hacer, esto se puede modificar ahorita, si alcanzo o no, si no va a alcanzar el tiempo, pero bueno, ahí lo pueden ver entre los diferentes. Y acá está la administración de amenazas, que es para lo que funciona esta aplicación, sino que me puse a contar un montón de cosas más, pero como para que la entendiera mejor. Y básicamente yo, cuando elijo cada uno de los elementos, puedo definir las propiedades, entonces acá está la propiedad de qué nombre es, la descripción que voy a generar del navegador, si quiero que esté fuera del alcance de mi modelamiento de amenazas, por qué lo llegaría a sacar de mi modelamiento de amenazas, si eso puede ser válido dentro de ciertos contextos donde un elemento no lo estoy manejando yo, entonces no tengo que analizarlo desde acá, sino hacer que ese tercero responda por las amenazas que se están generando en ese elemento específico, y si de alguna manera está generando o haciendo el manejo de algún elemento de autenticación. Esto básicamente al elegirlo, y fíjense que acá lo puedo elegir dentro de los diferentes elementos, acá básicamente puedo sacar temas de privacidad. Entonces, si yo quiero, puedo colocar las amenazas, entonces miren que las amenazas las puedo elegir, acá lo elegí para Lindum, y básicamente me va a decir qué tipo de amenaza es la que yo quiero documentar. Entonces le voy a decir, ah bueno, es una amenaza a nivel de no repudio, y por qué, no sé, firma de paquetes de envío, por ejemplo. Entonces, bueno, y le estoy diciendo algo, cuál es la severidad, entonces dependiendo de la severidad le puedo decir baja, media, alta, si está abierto, si se encuentra mitigada, y le puedo hacer una descripción a la amenaza específica, y si conozco las mitigaciones para hacerlo, lo puedo guardar. Fíjense que acá ya se ha creado, no sé si vieron que cambió el color de este elemento, entonces básicamente lo que puedo decir acá es, el elemento ya tiene una amenaza a nivel de privacidad. También lo podría hacer dentro de esto, dentro de Stripe. Ahora, muchas veces el miedo, o a veces lo que sucede es que, como que, no sé, las personas son, cuando uno les habla de amenazas, hay una confusión entre amenazas, el tema de vulnerabilidades, riesgos, y ahí es donde a veces empieza a volverse confuso la creación de todos estos documentos. Entonces, bueno, también puedo colocar Stripe, miren que acá ya cambió, porque al cambiar acá, estoy cambiando Stripe, entonces puedo cambiar los elementos, y efectivamente dentro de la lista van a salir, son elementos de Stripe, entonces miren, me dice que hay una amenaza de spoofing genérica, sí, existente, y me va a decir qué tipo de amenaza hay, y efectivamente del navegador se puede llegar a hacer spoofing, y qué tanto impacto que se va a tener, puedo hacer de nuevo la descripción, y tipos de mitigación, y lo puedo aceptar, y después me va a decir dentro de Stripe, es mento, qué, a qué más puede sufrir, entonces me está diciendo, pueden haber amenazas a nivel de repudio, o sea, que no haya algo dentro de la infraestructura que me permita identificar el repudio, si se encuentra abierto, si se encuentra mitigado, digamos que es alto, porque es una aplicación bancaria, y listo. Fíjense acá la diferencia, y estoy construyendo de alguna manera todo el mapa, entonces acá estoy diciendo, bueno, primero que todo tenemos una que está abierta, una que está cerrada, y miren que acá también vamos a tener un semáforo donde me dice el nivel de cada una de las amenazas que estoy documentando para cada uno de sus luces, vale, entonces aquí básicamente me está diciendo, esto tiene, es alto, se encuentra abierto, medio se encuentra abierto, dependiendo de la configuración que estoy haciendo. Ahora puedo tomar la aplicación web, y dependiendo del que yo necesito, voy a utilizar de nuevo Stripe para hacerlo de manera automática, cuando ustedes lanzan este rayito, este signo de rayo, básicamente lo que les va a decir es, para este elemento les va a sugerir, algunas amenazas para ese elemento específico. Un segundo porfa, toma agua. Listo, y básicamente lo que les va a decir es, para este proceso por ejemplo, qué posibles amenazas pueden llegar a existir, y obviamente esas amenazas sugeridas, pero que es una forma de arrancar como para no sufrir tanto dentro del mapa de amenazas, no hacerlo tan complejo, que es parte de lo que busca la aplicación, es empieza a decirles cuáles pueden llegar a ser los elementos que pueden colocar. Entonces acá les dice, una amenaza genérica de elevación, entonces va a enfocar la elevación de privilegios, si se encuentra abierto, si se encuentra mitigada, y la severidad que puede tener, digamos que fuera baja. Luego me va a decir que voy a hacer una amenaza genérica a nivel de Spoofing, si se encuentra abierta, si no se encuentra mitigada, y adicionalmente, fíjense que acabo en el 2 de 6, acá puedo ignorar las demás, o puedo aceptar todas las demás sugeridas que se están creando para este elemento. Y fíjense que este elemento de manera automática, como las acepté todas, básicamente está generando esta lista de las diferentes amenazas existentes para el proceso específico. Ahora, digamos que ya lo que hicimos acá fue complementar los elementos faltantes de este diagrama por defecto. ¿Qué es interesante dentro de todo el red dragon? ¿Qué es lo que les permite de alguna manera? ¿Qué es lo que les dice? Bueno, yo le genero un mapa de amenazas y adicionalmente le propongo mitigaciones. Entonces, si ustedes miran dentro de cada uno de estos, pues, ya encuentran cada uno de los elementos y pueden hacer la variación. Pero, adicionalmente, algo interesante que se puede hacer acá es, primero, guardar el nuevo modelo que yo estoy guardando en un JSON, que básicamente me va a permitir utilizarlo, ya sea en esta aplicación, en la aplicación web o traerlo a donde yo necesite. Y, adicionalmente, cuando yo necesite, puedo, bueno, guardarlos de otra manera y puedo copiar diferentes sesiones para poder llegar a mitigarlas. Y, adicionalmente, dentro de la parte más interesante acá, está, bueno, todo el tema de documentación de amenazas. Y... 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 Ah, no. Y la posibilidad... ¿Dónde está? No voy a guardar, no voy a guardar... Espérenme, lo guardo acá. Y en la administración de las amenazas, ¿qué pasó acá? Espérenme un segundo, que se me perdió. Bueno, también ustedes pueden hacerlo, si lo necesitan de manera manual, también pueden hacer de manera manual la inclusión, pero... Me faltó, no entiendo por qué no está saliendo, la generación del mapa. De mi mapa... de mi mapa completo, que era lo que les quería mostrar, que al fin y al cabo es lo que les va a funcionar para... hacer el desarrollo. Reganen un segundo, porfa. No sé si es... la versión que lo había hecho todo en web, y les quería mostrar, era esta. ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Bueno, me falta esta parte. Tenía el tiempo perfecto, no sé qué pasó. Espérenme, voy a volver a cargar... Sí, guardo... Voy a volver a cargar uno rápido. Entonces, bueno, algo, por ejemplo, interesante acá, que les quiero mostrar en la creación. Acá está el reporte. Me permite guardar, por ejemplo, los diferentes elementos. Espérenme, utilizo este que ya había modificado... Acá está. La generación del reporte. Entonces, miren, uno de los elementos que podemos crear ahí es quién es el dueño de la aplicación, quién está haciendo la revisión de esta zona de las amenazas, quiénes son las personas que están contribuyendo, la descripción a nivel general del sistema cuando estoy creando lo de cero, y el flujo de datos. Y acá está el reporte. ¿Qué es lo interesante del reporte? Me permite guardar el PDF, donde el PDF, básicamente, voy a tener cuáles son los elementos que se encontraban dentro del alcance del análisis y modelamiento de amenazas, del modelamiento de amenazas...